Y ahora enfrentemos la parte final de Revista de Sociedad en Méns de Festa. Margarita Berchet. Especialistas en ropa interior regional. Bueno, y tengo que dirlos que se me fa un poquete extraño estar así y no he puesto de colaboradora en Méns de Festa. Que, bueno, es la mía o sexo de tu te desamparo. No, no, la mía. En casa de... A ver si tenemos que reñir nosotras ahora. ¿La tuya o la mía? De momento, de lo que anemos a hablar es la casa donde están en Ninoch, en la exposición del Ninoch. Que también es una casa. También es una casa genial, la de todos los valencianos. Hombre, claro que sí. Y para eso tenemos hoy a un convidado muy especial, a Tato Cervera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido. Bueno, venimos a hablar de falles, que es lo que más te agrada. Es verdad, es verdad. De falles, de Ninoch, de la exposición. Vamos a hablar de la gran exposición del Ninoch. Por fin, vamos a hablar de noticias falleras en positivo. Exactamente. Porque hay mucho positivo en la exposición del Ninoch. Hay muchísimo para ver. Aparte de los más de 700 Ninoch. Qué barbaridad. Que es de un ponte. Realmente espectaculares. El entorno es maravilloso. El Museo Príncipe de Felipe, de verdad, ha dignificado una de las partes de las fallas, que era quizás una de las grandes olvidadas. Pues sí. Exactamente. Y la hemos dignificado y en un entorno maravilloso con muchísimos... El que se merece, Tato, el que se merece la exposición del Ninoch. No te acupe la posibilidad de. Están más de un mes allí colocado. Y con muchos turistas que quieren volverla, el enclave es el mejor porque, antes o después, puedes ir incluso a otro museo, defender una entrada compartida que puedes adquirir. Y puedes visitar el Museo Príncipe Félix, o sea, que no hay excusa, no hay excusa. Hay que ir, hay que ir. Tú has anat y has estado habitando, hombre, y que has visto, contadme. Además he estado más de una vez y lo que he visto es un trabajo artístico fantástico. Lo que he visto es un trabajo artístico fantástico. Lo que he visto es un trabajo artístico fantástico. Es pasión, es pasión. Y la verdad es que lo que me ha llamado la atención es que quizás los artistas están presentando unas propuestas mucho más innovadoras, lo que es el nino tradicional. Está perdiendo paso, está perdiendo quizás cierto protagonismo dentro de lo que proponen los artistas. Exactamente. Sin embargo, siempre hay una tendencia a ese voto al nino tradicional. Exactamente. Y lo que más nos llama la atención a todos los que seguimos las fallas es que este año no hay un favorito claro. No, no. En Guay no. Yo me he estado fixando, he estado ahí, he estado echando a la red. Y me he estado dando cuenta que en Valencia sabemos que el chiquet, el nadó, el bebé chiquotet, el animalet, la mascoteta, el abuelo y la paella triunfen. Se sabe, con se le dice, tira con la cola. Pero en Guay, en Guay hay una lluita de poderes prou importante y en otras propuestas no tan clásicas con las que estamos acostumbrados. Exacto. Tenemos en infantiles y en grandes incluso comisiones que nunca han sido premiadas con ese ninot indultat que ahora mismo están en las quinielas de muchos como posibles favoritas. Porque pone que en que hayan comisiones que lluiten molt per el ninot, ya palen el artista y diguen, yo voy a cooptar al ninot, a ver qué fem, a ver qué duguem, fica una miqueta més así, porque volem el ninot indultat, volem el guardó. Claro, y además es una competición en la que es la más sana de todas porque no hablamos de secciones. Es popular, 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 absolutamente. Exactamente, vamos a hablar de... ¿Van a la más votada? Exactamente. En Guay además es cuánto es vota, el código de barres es en el que es vota y diuen que volían asegurar que el voto fuera absolutamente legal, legal, legal del tot. Més de 85.000 personas anaron y votaron en el año pasado. Que es de un plante. Que es de un plante, 85.000 personas, es molta, che. Este año es un voto presencial, hay que poner el código, pero lo pone cada uno individualmente, entonces, bueno, pues ya... No gata ningú per tú. Se han quitado esas sospechas que podía haber en años anteriores de que no se estaba haciendo una votación de una forma correcta. Encara que es ninot que han guanyat. Correcto. Reis, ya que dius, des ninot que han guanyat. Y ya hay mucha gente a la que se lo digo. Perfectamente puedes ir un día a votar un ninot que te ha encantado, pero si ha habido otros ninots que te han encantado, puedes volver en otro momento y votarlo también. Claro, claro, puedes ir dos veces. ¿Tu quins penses? Quins ninots estan destacant? En la sección, en los infantiles, en todos, porque así lluiten, saben que hay un jurado que valora cada sección y le da un premio, un primer premio a cada sección. Un jurado, un jurado cualificado a tal efecto. Pero el vot popular es uno y pueden competir todos. Desde la que hace 13 capa a la primera sección especial. En infantiles tenemos dos clásicos, que sería en este caso Maestro Gozalbo, con una propuesta de Iván Tortajada realmente espectacular. La única, si veus el ninot a banda, podría ser una falleta infantil perfecta. Perfectamente. Iván es... Comento Jerusalén, que quizás ha sorprendido, porque sí que está en esas quinielas como una de las favoritas, a tener ese ninot indultat infantil. Sí, sí, eso optamos siempre más por el monumento. Sí, correcto. Y luego la otra gran favorita sería la falla Barrio Veteró, que este año ha hecho un ninot infantil, ha realizado un ninot infantil, homenaje a l'últim velluter. Sí, eh. Ah, sí, sí. Que además presentaron en el Colegio del Arte Mayor de la Seda y que... Una institución. Ahora mismo, pues es una falla que se ha movilizado muchísimo. Les redes sociales, ahora están a la orden del día, la gente proposa, si no, la gente dice, tinta el número, vota. Língeles majors. Y, uh, ahí tenemos... Resaltame en dos. Ni pa' tú ni pa' mí. Ahí tenemos un clásico, que sería Almirante Cadarzo. Bueno, todo lo que propone Algarra en la exposición del... Agrada y agrada molt. Busta mucho. Y luego tenemos dos propuestas, que sería una de la falla, el Pilar, la MoMA. La MoMA, el Especa, el Escaquitá. Se homenaje a la MoMA de Paco Torres, realmente sensacional. Y tendríamos también la propuesta que ha planteado la Novadorriols. Exactamente. Es una propuesta innovadora y sería, en caso de ganar, de ser el ninot indultat, uno de esos ninots que sorprendería mucho en un museo. A mí me gustaría que algún año haya un ninot distinto, diferente, porque querría decir que cabe mucho más arte al margen de los radios. Exactamente, estamos haciendo propuestas noves, tenemos propuestas innovadoras, tenemos propuestas en muy decolorido, tenemos propuestas en una línea más pulida, más moderna, menos grotesca. Esa palabra que se fue tan famosa el año pasado. Y conservamos el ninot de siempre también. Y a todos los gustos. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. Quiero que me digáis los dos cuál es vuestro ninot preferido. ¿Me lo podéis decir? Yo... Es que... A ver, dímelo. Yo no voy a bañarme. Yo no puedo bañarme, yo no puedo bañarme. Ah, no puedes bañarme. Ya sabía yo que ibas a salir por ahí. Yo no puedo bañarme. Yo ya lo sabía. A ver, Tato, ¿cuál es el preferido? Yo quizás sigo tirando lo clásico. Entonces, a mí me ha gustado mucho la propuesta de Barrio Vétero, en Infantiles. Estabas... Me ha gustado, me ha gustado mucho. Además, soy de los seguidores de las fallas que más valora el trabajo, la pintura. Claro. Y me parece que la pintura está muy bien trabajada, que están muy bien planteados en ninot. Y en categoría grande, ninots grandes, pues no voy a ser objetivo, porque seguramente votaría mi falla. Claro. Interna en arrobella, que ha hecho una propuesta magnífica. Pero bueno, como he votado muchos años en la exposición del ninot, pues me apetece que algún año gane un ninot que sea más innovador. Pues ya está. Pues entonces lo que tienen que votar es uno... Pericia, pero infantil, grabadores TV de Ciro Alboros, que igual yo he pintado un poquete en la coleta ahí, unos floretes, ahí Odisse. Que es fantástico. Y ya está, que es muy chulo, exactamente, es muy chulo y es una mantis religiosa meravellosa de infantil. Aixina, que señores, vos te si veo en la mantis, que fica yo ahí un poquete el pincellet, que estoy ahí... ¿Las posas? Sí, cuando me fico el trache de faena, que no me ha hecho aixina, paro. Es que Ana es una artista, yo soy una artista de potencia. Bueno, te doy las gracias, Tato, por haber estado así. Muchas gracias. Toda la convivencia hasta la tegua casa. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, bichem, hasta así de momento esta semana, vens de festa y anem amb la despedida musical.